¿Qué pasaría si no hay acuerdo? Pues evidentemente se prorrogan los presupuestos, que es algo que está sucediendo en muchas ciudades españolas, en la propia Junta, por lo mismo, porque huele a elecciones y esto es así, es esa, iba a decir una barbaridad y la voy a decir, es esa incoherencia que hay a veces en el juego político partidista, esa incoherencia que es muy dura, porque realmente está perjudicando a la mayoría de los ciudadanos a los que representamos. Es decir, nadie en este momento está dispuesto a abstenerse, recuerdo que necesitamos la abstención de un solo concejal para sacar adelante los presupuestos municipales, nadie ha estado dispuesto, por eso he dicho todo el tiempo que segunda oportunidad, hay que volver a hablar, me consta que el concejal estuvo ayer hablando o intentando hablar con alguno de los grupos, hoy hablará con otros, segunda oportunidad y ver, pues, llamar a la responsabilidad, ya veremos a ver qué sucede. Pero vamos, en este momento, y hay que ser sinceros, no hay ningún grupo dispuesto a que se abstenga a uno de sus concejales y facilitar la gobernabilidad de la ciudad, esto es así.